Ahora hay que hacer la declaración de la renta. ¿Sabían ustedes que Sánchez ha subido los impuestos hasta 69 veces desde que llegó a la Moncloa? ¿Sabían ustedes que directamente estamos pagando ya la clase media más del 50 hasta el 60% en impuestos? No es que hayan subido los precios de forma desorbitada, que también, sino que además el dinerito que entra en su cuenta más del 50% casi, el 60% se lo lleva a Pedro Sánchez. ¿Sí? Y ustedes ni siquiera, muchos de ustedes no se dan cuenta. Primero, por todos los impuestos que ha puesto. 69 veces ha subido los impuestos. Segundo, porque constantemente usted compra una barra de pan y le están cobrando impuestos. Compran una pera y le cobran impuestos. Pone gasolina y el 65% son impuestos. Ahora de nuevo la luz pasa al 21%. En definitiva, amigos, con Pedro Sánchez no se llega a final de mes ni al final de la primera quincena, señor Araujo, básicamente porque nos ha frito a impuestos. Pero no para tener un estado de bienestar donde todos vivamos de una forma estupenda, sino para tener un estado de bienestar donde viven los chupósteros del Partido Socialista, los comunistas, el cuerpo del rey, y luego vemos estos casos de corrupción que encima que nos saquean impuestos, luego se los llevan por otro lado. Sí, sí, es una pésima gestión económica. Eso siempre ha sido la seña de entidad del Partido Socialista. Y le tengo que decir que determinados ciudadanos, por ejemplo, de Madrid, notamos menos esa carga impositiva gracias a que las políticas autonómicas con respecto al tema de la renta nos alivian bastante esa carga fiscal, nos alivian un poco, pero en Andalucía también hay algunas medidas fiscales de ayuda a los emprendedores autónomos y nos ayuda un poquito a notar menos, pero lo notamos claramente. Ahora mismo no hay nadie que pueda decir que está mejor que en el 2019, que hace cinco años. Lamentablemente la mala gestión, la pésima, y esto de dar dinero a mano llena a quien sea, pues lógicamente nos está pasando una factura que va a ser inasumible.